La asambleísta de Pachacútic, Rosa Cerda, emitió un comunicado tras las reacciones ante sus polémicas declaraciones durante una reunión en Napo. En el documento, Cerda indica que su intervención fue sacada de contexto y señala que ha sido víctima de un ataque indiscriminado en redes sociales. Además, recordó que los principios del movimiento indígena son no ser ocioso, no mentir, no robar, y añadió que emitirá declaraciones a la opinión pública sin precisar cuándo lo hará.